La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje Check me, entro crudo con mi wordplay Por cuanto tiempo mato all day En un uniforme viajamos privados make no mistake Tan inseguro yo que tu llamo pa' Allstate Juego frio como Coldplay El oso grill y de flow supreme como el North Face El huracán es blanco parecido al tarco Siempre he sido franco por favor retírense están dando asco Junto al polar haciendo historia en victoria Matarlos en ratio me atrevi como gloria Combinatoria no igualan mi trayectoria Chorro escoria voy a aprender otro mas en su memoria Y de la calle Hell yeah I'm from the block Que el presidente tengo hasta la cara de Trump en mi crack Tantos diamantes no paro de brillar Ahora tos van a hacer rap Mendo y Ortega reviviendo el boom back La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle Mira como aguantan cuando trae tu mensaje La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle Mira como aguantan cuando tengo ventajas Normal, me le engancho por si me tiran un rancho Mucho pancho a los anchos, los plancho Como coto con un gancho Sin testigo, sin chota, mi nombre no mancho Fool, con más vida que Deadpool Y no es cool, este abuso desde los cool Nunca se me acaba el riffi Los fucking dueños de la Wii Foo Me están tirando y todos saben quién es Y quién es, está afectando la vejez O me comí a su reina y no fue a Headdress No sé, todo es confuso y yo soy hermoso Y con traje buzo no se puede distinguir Lo que pasó, te pasó por baboso Y por ser tan baboso, te me puedes morir La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle Mira como aguantan cuando traigo un mensaje La mente sabe que somos de la calle La mente sabe que somos de la calle Mira como aguantan cuando traigo un mensaje Mira como aguantan cuando traigo un mensaje Mira como aguantan cuando traigo un mensaje Mira como aguantan cuando traigo un Nicholas ¡WS QUIERHO! Gracias.